Los productores de tomate del municipio de Mairana están cubriendo parte de sus cultivos con plásticos para protegerlos de nuevas heladas. Los sembradíos del municipio de Mairana son los más afectados por la helada, tal es el caso del tomate. Sin embargo, los productores están aplicando técnicas de protección para evitar que el fenómeno natural dañe en mayor cantidad a los sembradíos. En gran parte de los productores están previendo el tema de la helada. En este lado tenemos una parte donde ha sido más afectada con el tema de la helada, donde ha sido casi dañado en un 50% lo que es la producción en tomate. Ya está a otro lado, como estamos viendo ya los mismos productores han hecho lo que se llama un tipo de carpa para protegerlo todo lo que es la producción y así no ha sido dañado por la helada y está conservándose el 100% de la producción. Según los productores, por el momento las verduras y hortalizas serán proveídas al mercado de forma normal.